¿Cómo me voy a olvidar cuando era chico y me caía? Y luego a ver al robo campeón y sus jugadas de fantasía Hizo el destino el azar que fuera hoy su mejor hincha Y en una noche de alcor nos mataremos de la alegría Es mi ilusión que seas campeón, sigo esperando esta suerte mía Estar con vos una vez más, para la vuelta volver Y al que la no tengo más amor, no veo El robo soy, es mi pasión Eres mi vida entera, lo que yo más amo Amor León, el robo soy, es mi pasión Eres mi vida entera, lo que yo más amo Amor León, el robo soy, es mi pasión Eres mi vida entera, lo que yo más amo Amor León, el robo soy, es mi pasión Y vamos al vino, y vamos al vino Vamos a dar una vuelta, otra vuelta más Y vamos al vino, y vamos al vino Y vamos al vino, y vamos al vino Vamos a dar una vuelta, otra vuelta más Y vamos al vino, y vamos al vino Vamos a dar una vuelta, otra vuelta más Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones como la primera vez. Gracias por ver el video.